Ícaro 2, 1, 3 Hola, mi nombre es José Miguel Ajcum y soy locutor profesional y mi obra está inscrita en el Festival Ícaro, se llama Bolotz, la pelota Bolotz significa en quechí, pelota El cortometraje lo ideamos en un día mis primos ahí fueron, echaron la pala a escribir el guión más que todo ellos pusieron los diálogos yo único que puse fueron las acciones y ahí empezamos a hacer la obra pues veo que es un festival Ícaro bastante importante es un espacio para todos los que realizan cortometrajes, largometrajes, milimetrajes es un espacio para que ellos muestren su trabajo para que nosotros mostremos nuestro trabajo Mi nombre es José Miguel Ajcum y los invito a ver mi cortometraje Bolotz, la pelota, este martes 24 de septiembre en Alianza Francesa a las 5 pm Hasta pronto